Estamos acá en Vorterix, por si no sabían. En realidad estamos acá, es una forma de decirlo, porque vos me estás escuchando de donde me estés escuchando. Particularmente mi forma física está acá en Vorterix, haciendo cortina de humo. Y se viene un momento que para mí es bonito, es especial, y porque no todos los días vos podés estar cerca del mejor humano del planeta Tierra. Es un título jodido el mejor humano del planeta Tierra, la mejor humana del planeta Tierra. Pero creo que le queda bien. A la persona que está a mi lado, a mi izquierda, nada más y nada menos que la señorita Pastela. ¿Qué haces, mejor humana del planeta Tierra? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En principio estoy acá. En principio estás acá. Estoy acá, estoy muy nerviosa. Extremadamente nerviosa. ¿Extremadamente nerviosa? Para quienes tal vez no te conozcan, por lo menos desde el lado que te conocí yo, sos un extremer totalmente increíble. Hablás de un montón de temas. Hacés muy buenas entrevistas también. Sos muy buen entrevistador, o por lo menos sabés guiar muy bien como una charla. Y en parte es como lo que haces online, pero para un montón de personas que te están viendo y juzgando en este instante. Me encanta. ¿Te tranquilicé un poco? Sí, sí, la verdad que sí. Una bocha, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, ¿qué clase de Twitch es este? Es un Twitch un poco más costoso. Es como un stream un poco más caro. Me encanta, me encanta. Me re sirve. Nada, estamos en orden. ¿Estamos en orden? Estamos bien los 33. Me alegro un montón. Estamos bien los 33. ¿De qué venís a hablarnos el día de hoy? Hoy vengo a hablar de cuestiones que no se interpelen a nosotros, los humanos. Definitivamente no soy reptiliana. No. Soy una humana. Eso es lo que diría un reptiliano, Dow. No, yo creo que no. No, no, no. Chequeadísimo que soy humana. Me convenciste. La cuestión es que hoy vengo a hablarles, no sé a dónde mirar. A esa cámara que tiene una lucecita ahí enfrente. Hoy vengo a hablarles de una cuestión que es descentralizar el amor. No sé, Tommy, si vos te pasó alguna vez que te pusiste de novio y de repente como que dirigiste toda tu atención y todo tu ocio hacia esa persona que elegiste tener a tu lado. No, nunca. Y qué bueno que no esté el equipo que estaba el año pasado en qué mierda es esta para todo el mundo hacer así con cabececito. Me lo único que hacía durante un año fue hablar de su relación. Está muy bien eso. Es difícil no hacerlo. Sí, la verdad es que también se siente muy bien. Es verdad. Pero hay una cuestión, hay una cosita que es muy importante, que por lo menos es algo que aprendí yo en mi experiencia teniendo noviazgos a mediano plazo, que es que a lo mejor no fue lo más estratégico para mi experiencia enfocar el 100% de mi atención en mi pareja. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que mi pareja no merece todo mi amor y mi atención a aquella persona que yo elija para que sea mi novio? No, por supuesto que no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que a lo mejor a veces es un montón poner toda esa tensión y enfocar toda esa cuestión en una sola persona para que nos satisfaga y nos contenga y nos acompañe. Es pedir demasiado en un tiro. A lo mejor es mucho y como que cada uno de nosotros tiene sus propias preocupaciones, sus propios proyectos. Entonces, me gusta pensar en el concepto de descentralizar el amor. Son dos palabras que suenan muy cool juntas, pero como que consiste en generar una red de contención que sea de familiares o de amistades, además de la persona que elijan tener a su lado, para que sepan acompañarlos en momentos en los que ustedes necesiten de esa compañía. ¿No es cierto? Ok, entiendo. Como no pedirle que esa contención, ese amor, de repente poder descansar en alguien no sea solo en esta persona que elegís tener a tu lado en formato pareja, si se quiere. Claro, exactamente. La cuestión es que la sociedad tiende a organizarse en familias, en parejas, cuando somos adultos, jóvenes adultos, nos ponemos de novios, tenemos una persona a nuestro lado, alguien con quien nos proyectamos a corto, mediano, largo plazo, una persona con la que queremos viajar, tener una casita o alquilar, y adoptar, no sé, hijes o... Gatites. Gatites o perritos o lo que sea. Pero hay algo que sucede cuando, nosotros... Sí, todos queremos eso en la vida. Sí, a veces no se da, ¿no es cierto? Yo creo que muy pocas veces se da, no es tipo a veces no se da, es como constantemente no se está dando, pero... A mí se me da menos de lo que me gustaría, pero bueno, la esperanza... Es lo último que se pierde, ¿no? No sé. Yo tipo cada tanto veo mi tarrito de esperanza y es como, creo que no hay esperanza ya ahí. Cada tanto aparece, cada tanto se llena. Bueno, pero sos un joven lleno de vida, va a haber mucha gente que te va a estar rompiendo el corazón. Mi miedo ahora es tipo saber si estoy lleno de vida o tal vez haya algo matándome en este instante y no me doy cuenta. ¿Consideraste ir un médico? Sí, sí, todos los días, pero no lo con decreto. Nada, la cuestión es que, por supuesto que no está mal buscar atención y contención en la persona en la que amamos, quien nos acompaña, con quien nos proyectamos, pero también hay algo que sucede, que cuando esa persona no está disponible para nosotros, porque como dije anteriormente, tiene sus propias preocupaciones, tiene sus propios proyectos, tiene sus propias necesidades, y a lo mejor está enfrentando alguna situación, nosotros tenemos la nuestra y no está inmediatamente para nosotros. Perdón si soy muy redundante. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Nos podemos frustrar, nos podemos sentir solos y acá es cuando justamente es muy útil tener diferentes vínculos en los que poder como recaer o contar con, como mencioné antes, familias, amigos, compañeros de laburo, lo que sea que les sirva y les haga sentir cómodos, ¿no es cierto? Y nada, o sea, lo que quiero decir con esto es que nuestras parejas no tienen que abandonarnos y dejar descubierta nuestra necesidad de atención, sino que tenemos que poder darles el changui de que ellos estén tranquilos, de que cuando no puedan atendernos, ellos sepan que vamos a poder recurrir a otras personas que no sean ellos. porque me ha pasado en mi experiencia por cómo construí yo mis vínculos más bien amistosos, terminé dándole mucho más jerarquía, ¿no? A quien fuera mi novio de turno. Hablando del concepto de novio, no dirigiéndome a nadie en particular. Y pasó que novio de turno tenía que tener una función de novio, de amante, de amigo, estar a 24-7 disponible para cualquier cosa que me haga sufrir. Y la verdad es que es un montón, es mucha presión. Y creo que mi experiencia vinculándome románticamente con gente se volvió mucho más positiva cuando también tuve la capacidad de generar amistades nuevas y además poder cuidarlas y mantenerlas con el tiempo. Y eso es algo muy lindo, la verdad. Porque aparte también es muy importante para cuando envejecemos. Puede que, nada, a veces el amor es para siempre y a veces no es para siempre. Obviamente. Y a lo mejor vos creces, tenés familia, tenés una pareja, a lo mejor esa pareja se separa de vos, a lo mejor esa pareja se muere, porque esas cosas pasan. Sí. Tenés familia, tu familia crece, también se independiza y si vos no cultivaste amistades todos tus años de vida, pasa que llegás a los 60, 70 años y estás solo. Y eso es algo que ocurre. Mucho, mucho, mucho más de lo que nos imaginamos, que es algo que compartí a un amigo cercano conmigo que le pasó con su papá. Y de repente el padre empieza a centralizar el amor en el hijo, de repente, y vuelve a apartarse este tipo de relación medio complicada, que es como no... A mí me gustó mucho lo que dijiste, es de repente como la idea de... Está escrito acá, no sé si me ocurre a mí, pero de novio multitasking, y que es que tiene que ser novio, tiene que ser amigo, tiene que ser confidente, tiene que ser como el que te banquen de esas travesuras, y en un momento es como una persona no puede ocupar todos los roles en tu vida al mismo tiempo. Y me gustó también que dijiste, no es estratégico, porque tal vez es esa persona que amás, y porque también uno le da como toda esa responsabilidad a alguien porque cree que puede... No sé si porque creo que puede o todo, pero estás tan enamorado y confías tanto en la otra persona que es cómo no te voy a hablar de todo lo que me pasa, cómo no te voy a buscar cuando me sienta triste, cómo no voy a ir corriendo a decirte tipo, che, me pasó algo increíble, ¿entendés? Porque sos la persona que más amo y con la que más quiero compartir, es como, bueno, pero estás quemando los circuitos receptores de tipo, che, te banco, pero hasta ahí. También algo que pasa, yo algo que aprendí medio a la fuerza es no todo vale en el amor. Vos podés hincharle mucho las pelotas a una pareja y que te dejen por hincha pelotas que te volviste. Claro, no, es que no, por supuesto, no todo vale, o sea, vale todo lo que haga que la otra persona haga que se sienta cómoda, no vale pasar por encima al otro, no vale no ser tolerante con los tiempos del otro. Eso ni hablar, porque tampoco vale llorarle siempre que tengas un problema a tu pareja. Tu pareja también puede estar en esa posición de tipo, che, necesito como que no vengas siempre a quemarme la gorra porque si no en un momento el amor que siento es simplemente tipo, bueno, ver cómo podemos ir resolviendo estas secuencias y no es la idea tampoco. No, claro, como me da la palabra, el concepto como medio de aguantadero a lo mejor. Súper, súper. Y no, por supuesto, tampoco viene como desde un lugar choto como por favor, dejá de contarme las cosas buenas que te pasan porque me siento completamente agotado, sino que simplemente es como que cada uno tiene sus propias preocupaciones y la verdad es que a lo mejor uno lo viste como que no tiene cabeza para estar acompañando en esas circunstancias. Es como tipo, te entiendo, te leo, te escucho, pero capaz en este momento estoy preparando un final, murió mi gatito, estoy demasiado triste. No puedo con vos en este momento también, viste, es como... Sí, no tenés como las capacidades o el recurso para hacer ese apoyo y por eso, nada, está bueno esto de tener a alguien más, tener muchos brazos a los que correr, como que también siento que es algo como no morgámico, pero de afecto, porque los afectos no se reservan únicamente para la pareja, para el novio, para el esposo, y digo los afectos como de, no los fluidos y el amor romántico, sino como el afecto. Perdón, ¿comparaste al afecto con fluidos corporales? No, dije, no lo diferencié de, para que no confundamos el afecto necesariamente con el intercambio de fluidos. Perfecto. Puede serlo como puede no serlo. Puede serlo como puede no serlo, totalmente. Y nada. Y en cierta forma, porque entendiendo de que somos dos pibes, o sea, somos pibis, no, ninguno es terrible profesional de la salud mental y ninguno es que estudió o psicología cuatro años y antes de terminar la carrera dejamos entonces hablamos con base, pero también entendiendo que bueno, son cosas que atraviesan a todos les humanos. Primero te pregunto por qué crees que es tan difícil no centralizar el amor. Primero contéstame eso. Pensemoslo juntos más que contéstame. ¿Por qué es tan difícil no centralizar el amor? Yo creo que es por una cuestión como bastante normativa que tiene que ver con el amor romántico y también, de nuevo, por la manera en la que se organiza un poco la sociedad. Si vos mamás películas Disney y toda tu vida de repente querés buscar un príncipe absurdo, la verdad que no es una locura que de todo eso que vos absorbiste tengas esa meta de alguna manera. Paralelamente, lo que capaz no se da tanto en esta época pero lo que se ha dado mucho antes en la época de nuestros padres era como, bueno, cuál es la manera elegante de retirarse del hogar, ponerse en pareja y mudarse con la persona con la que estás. Entonces, es una cuestión que supongo que... Quedó en nuestro ADN y en nuestro inconsciente colectivo, más o menos. Es una construcción social, como todo. Pero sí, la verdad es que sí, es una construcción social. Lamentablemente. Y lo que me interesa ahora tal vez como para no quedarnos simplemente con plantear el problema y en decir tipo, che, estaría bueno. ¿Cómo hace uno para no centralizar el amor? ¿Cómo haces? Porque también pasa mucho de que empezás a pensar, le estoy cagando, le estoy cagando, estoy volviendo loca esta piba, no me va a fumar más. Se van a dar cuenta de tipo, nunca me dieron amor, entonces tipo, se lo estoy pidiendo todo de ella en un mes, pero de repente es como... Vincularse con gente sale mal. Vincularse con gente sale como sale. Sale como sale, es todo un aprendizaje constante y la verdad es que yo creo que nos vamos a perfeccionar en la medida que sigamos intentándolo, haciéndolo y cometiendo errores. Vos habías mencionado que psicólogos no somos, sin embargo, creo que vos y yo también recibimos atención psicológica, vamos al psicólogo. Yo creo que a esta altura de mi vida fui muchos más años al psicólogo de los que no fui al psicólogo. Ok, yo empecé a los 15. Yo empecé a los 11, 10. Sí, mal. Y pedí yo. Fue como, chema, necesito al psicólogo para que haga cosas que no puedo hablar con nadie. Y me dejé, fue como, ok, ¿qué viste? ¿Qué viste? Fue como, vos sabés que vi. No, no sé, es un chiste. O no lo es. Mira, justamente el primer acercamiento que tuve con una psicóloga fue porque yo tenía muchas dificultades para ser amigo justamente a los 15 años. Y te dijiste, si solo tengo relaciones los voy a quemar y necesito otros apoyos emocionales. Y eso me di cuenta muy tarde encima. Eso me lo di cuenta muy post 20 años. Olvidate. No, olvidate, olvidate. Me olvidé cuál era el primer. ¿Y qué consejo darías o cómo se te ocurre que podemos empezar a pensar esta manera de ponerlo en práctica y descentralizar el amor? Uy, qué pregunta. ¿Cómo ponerlo en práctica? Es que una respuesta que no te... A mí lo que se me ocurre, algo que me pasaba mucho, sobre todo como en las últimas relaciones que tuve, ya cuando estábamos, yo el cuadro había cortado, cuando estaba muy mal, cuando estaba llorando 24 o 7. En cierta forma, algo que me dijeron mis amigos en ese momento, cuando ya está un poco mejor, es no recurras solo a nosotros cuando las cosas se pudren. Hablamos todos... ¿Quién te dijo eso? Mis amigos. Me dijeron, no vengas solo cuando todo se pudre, vení durante la relación también, que para eso estamos. Y en cierta forma es como, bueno, confiar de que... Porque creo que tal vez uno cree que los amigues siempre están, y es verdad, pero si siempre están, usalos, ¿viste? Es como, en el medio de una relación, cuando te ves en vez ir a quemar de la gorra a tu pareja, es como, anda con tus amigos y tal vez con tu pareja tenés otro momento, otro acercamiento hacia los temas. También eso, ¿viste? Entendiendo que... Perdón. También podés acercarte una vez que también ya pasó la tormenta, a lo mejor, no sé, hay momentos en los que yo tengo mucho malestar, pero me siento muy ansiosa porque estoy muy preocupada, por ejemplo, mi preocupación más reciente fue un final. ¿Que te fue bien? Que me fue bien. Que te sacaste más notas de la que pensaba, escuchame, porque soy la mejor humana del mundo, escuchame. Pero ponle, gracias, gracias. No, me pasó que estuve una semana angustiadísima, yo entre ese final tuve una angustia que me invadió completamente y la verdad es que busqué solamente la palabra de apoyo de un par de personas puntuales porque yo sé que esas personas saben cómo contenerme porque ya me conocen, puede que casualmente esas personas también sean psicólogos, no gente que me trata, pero que tiene las herramientas para contener gente. Entonces, era como, bueno, listo, sacate esto de la cabeza, esto no lo vas a tener resuelto hasta la semana que viene, así que sentite bien porque vos ya atravesaste esta distancia, perfecto, todo en orden. Y después, cuando yo estaba un poco más relajada, me acerqué con esta información a otra gente, como, uy, bueno, entregué esto, no me sentí muy bien, no estoy muy segura, pero bueno, me voy a enterar, así que ahora estoy relajada, che, vayamos a emprendar, vayamos a tomar algo, ya podemos jugar a los jueguitos. Y después, ayer a las 5 de la tarde, a las 7 me van a notar, a las 5 estaba así como, claro, trepando por las paredes, como nadie me hable, por favor. Mal momento para hablar de una pareja en ese instante. Sí, no, completamente, pero, digamos, lo que quiero decir con esto es que hay, en la medida que nosotros nos vinculamos con nuestras amistades, con nuestras parejas, ya sabemos para qué cosas algunas personas tienen las palabras justas y capaz a otras les cuesta un poco más. Con esas personas se puede seguir conversando o simplemente podés no contar con ellas para esos momentos que está perfecto, o sea, la verdad es que no todo el mundo se puede ajustar a todas nuestras demandas y todas nuestras necesidades. Algunas personas sé que a lo mejor van a ser un poco más validantes y otras personas van a costar entenderme, entonces, con esas personas no voy a ir cuando me siento más sensible, cuando tengo más a flor de piel todos mis sentimientos y todas mis preocupaciones. Toda mi familia. Voy a ir con el otro grupo de gente y cuando esté más calmadita me voy a acercar con el segundo grupo de gente como, bueno, mira, tuve esta situación, yo la resolví, ¿vos cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue con el tratamiento? Sufriendo todos los días. Y así nos vamos vinculando con gente, vamos aprendiendo, vamos sufriendo, también vamos disfrutando. Y vamos viviendo básicamente, que la vida se trata un poco de eso, recurse lo que dije, pero... Y ojalá no nos mueramos solos, a menos que sea lo que queramos. Si lo quieren, está muy bien también, por supuesto. La señorita Jazmín Pastela, el mejor humano del planeta Tierra, que además viene así, toda divina y de repente te hace cuestionarte toda tu existencia y decir, ojalá no muramos solos, ojalá no muramos solos. Muchísimas gracias por venir, te espero cuando desees, ya iremos viendo, pero siempre también un poco la idea en este espacio va a ser tratar un poco lo vinculativo y también esas cosas como que a todos los humanos en algún momento mínimo nos lo planteamos y nos hace sentir cosas. Jazmín Pastela, su Instagram, pueden buscarla ahí, todos sus links, también su Twitch, vayan a seguirla a Twitch, que es una fucking locura. En Twitch sos solo Pastela, ¿verdad? En Twitch soy solo Pastela y también te quería dar las gracias por recibirme. Estoy muy contenta y me encanta todo esto que está pasando, así que te felicito a vos también. Aguante, muchísimas gracias. Seguimos con un poquitito más de Cortina de Humo.